En 1844, el duque de Ahumada sentó las bases de la Guardia Civil, lo que sería el primer grupo de seguridad de ámbito nacional nacido en España. Desde entonces, y a lo largo de estos 175 años de historia, cientos de miles de españoles y españolas han servido en sus filas, en las filas de este benemérito cuerpo, que pasa por ser una de las instituciones más queridas por los ciudadanos. Teniente Coronel, 175 años de una institución que ha ido creciendo, que ha ido evolucionando, como lo ha hecho la propia sociedad, el propio país. ¿Qué queda de aquel cuerpo que en 1844 fundó al duque de Ahumada? Bueno, pues yo pienso que lo que queda es lo más importante, que son los valores. El duque de Ahumada, en 1844, quiso dotar al cuerpo de unos ferreos valores morales, de un código deontológico, hizo nuestra cartilla ya en los orígenes, y que lo seguimos manteniendo. Y eso es lo más importante que tenemos y que ha perdurado, los valores. ¿El honor, la principal divisa? Por supuesto. Debe conservarse sin mancha y una vez perdido no se recobra jamás, así reza el artículo 1 de nuestra cartilla. Y ya en el siglo XXI, una institución es el único cuerpo de seguridad del Estado que tiene presencia en la totalidad del territorio. Y es de alguna manera una perspectiva la que ustedes tienen muy interesante, para testear cuál es la situación del país en cada momento, porque viven ustedes muy pegados al día a día de los ciudadanos en cualquier ámbito. Por supuesto. Nosotros estamos implantados en las 17 comunidades autónomas y tenemos desplegados más de 2.200 puestos a lo largo de todo el territorio. Eso nos hace tener una visión muy cercana y muy concreta de todos los problemas de cualquier pueblo de la geografía española. Y con más de 80.000 efectivos. Suponemos una organización compleja de gestionar por la diversidad de funciones, muchas de ellas muy poco conocidas, porque dependen ustedes orgánicamente del Ministerio del Interior, jerárquicamente del Ministerio de Defensa, pero también tienen una conexión con el Ministerio de Hacienda, con el de Medio Ambiente, singularmente con organismos como la Dirección General de Tráfico, es decir, con una multiplicidad de entes del Estado que hacen que sean ustedes muy versátiles necesariamente. Sí, cierto. Tienes toda la razón. Somos muy versátiles y al principio, tal y como lo has explicado, pues parece muy complejo, pero por esa tradición de 175 años logramos mantener las relaciones con todos los ministerios, con todos los organismos, de una manera normal y natural. Son ustedes la institución más valorada por los ciudadanos. Eso indudablemente acredita que hay, por parte de la sociedad, una percepción clara no solo de la utilidad de la institución, sino también de la calidad del servicio de protección, de seguridad y de auxilio que prestan. Nos sentimos muy orgullosos de la opinión que tiene la sociedad de nosotros. Nosotros intentamos servir al ciudadano porque está dentro de nuestro ADN y el que seamos la institución más valorada también nos hace responsabilizarnos de no defraudarles en el futuro y eso nos motiva aún más para seguir en esta línea de servicio a los demás servicios a España. Otro de los rasgos distintivos del cuerpo, quizás eso también explique la precisión que tienen los ciudadanos, es la innovación y la modernidad. Indudablemente la función policial evoluciona constantemente, igual que evoluciona el delito. Ustedes constantemente tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías. Eso también tiene que ser un proceso muy complejo porque hablando de esos más de 2.200 cuarteles, centros o instalaciones, de esos más de 80.000 efectivos en funciones tan sumamente diversas, mantener ese listón alto es muy difícil. Es muy difícil. La desconcentración que tenemos de nuestras unidades operativas hacen que la adaptación a las nuevas tecnologías sea complejo y tengamos que esforzarnos más. Lo estamos haciendo. Antes hablábamos de qué quedaba de la Guardia Civil de 1844 que tenemos ahora y una cosa que no queda es, por ejemplo, que los Guardias Civiles de 1844 iban con una cartera de caminos que le llamaban colgada del hombro. Eso ya no lo tenemos. Nos estamos adaptando y ya ordenadores, PDAs y tal están siendo comunes en nuestro servicio diario. Y la ciberdelincuencia que obviamente también es objeto de la acción y de la actuación de la Guardia Civil con modernas unidades que se dedican también a proteger a los ciudadanos de los delitos que se producen en Internet. Pues claro, nosotros trabajamos en todos los campos. Si la delincuencia ahora trabaja a través de Internet, a través de las redes sociales, nosotros tenemos que implicarnos porque sí que es verdad que el delito cada vez más se está implantando en esos sistemas de Internet y de redes sociales. El SEPRONA es el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil. Es una especialidad que, para cumplir lo que dispone la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, encomienda a la Guardia Civil la protección de la naturaleza y el medio ambiente, pues se ha creado esta especialidad. Para ello, en la provincia de León está formada por siete patrullas distribuidas en distintas localidades de la provincia, un equipo de investigación ubicado aquí en la ciudad de León y una oficina técnica que se encarga más bien de prestarnos apoyo tipo legislación, poner en contacto con otras administraciones y todo ello al mando de un oficial con el cargo de teniente. Las siete patrullas están ubicadas, una esta en León, un capital, otra en Riaño, en Villablino, en la Pola de Gordón y dos en El Bierzo, en Ponfarrada y en Fabero. Suelen estar compuestas por tres o cuatro guardias y un cabo. Aquí tenemos algo de material, una pequeña representación del material que usamos para nuestro trabajo. Lógicamente los prismáticos que nos acompañan a todos los sitios para la vigilancia. Igualmente contamos con un visor nocturno que lo utilizamos sobre todo en servicios para prevención del furtivismo. Vigilamos los montes de noche. Prevención del furtivismo a incendios forestales ahora en esta época porque varios de los incendios desgraciadamente también intencionados se originan en horas nocturnas. Dos GPS para sacar ubicaciones, parcelas en los montes, señalizar un pozo, o alguna cosa que queremos tener constancia precisa. Como también trabajamos a veces con productos tóxicos y peligrosos, pues llevamos un equipo de protección como guantes. Llevamos también diversos envases para tomar muestras, en el caso de vertidos o en la contaminación de los ríos. Según el tipo de muestra que se va a coger, pues llevamos de plástico, otros se van esterilizados, otros metálicos. Esto no lo llevamos, es un equipo de captura de animales que por espacio no lo solemos llevar en el coche, pero bueno, lo tenemos cerca. Esto sí lo llevamos también siempre en el vehículo para capturar animales salvajes o perros abandonados. Y también este año, desgraciadamente, nos ha sido útil para sacar corzos, en general fauna salvaje, que se caen en los canales de riego, principalmente en el canal de arriola o en los canales de los payuelos. Y aparte, pues contamos con un lector de microchips, que lo utilizamos sobre todo, pues eso, cuando hay algún perro abandonado o también lee los chips que llevan los caballos, pues gracias al lector podemos identificar al propietario de ese animal. Claro, en el caso de que lo lleve implantado. Si no lo lleva, como desgraciadamente hay algún animal que todavía no lo lleva, pues se dificulta mucho más las gestiones. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Somos del SEPRONA, de aquí de la Guardia Civil. Andábamos haciendo una campaña de inspección de talleres para mirar la gestión de los residuos. ¿El dueño quién es? Yo soy. Es usted, pues mejor. Si no le importa, pues antes de nada queríamos mirar algunas autorizaciones del taller, la licencia de apertura. Este es el área de los residuos. Vamos a ver. Está disolvente. Disolvente. Vale, está etiquetado y envasado. Bien. Bueno, pues hemos estado mirando un taller de chapa y pintura. Lo que hemos venido a comprobar, lo que nos interesa es la gestión de los residuos. Que se entreguen todos los residuos que producen en el taller, que se entreguen a un gestor autorizado que en el que se lo recogen y se les da un tratamiento adecuado para que no terminen abandonados por el campo. Entonces, lo primero que miramos cuando llegamos a un taller es que esté autorizado. La licencia de apertura del establecimiento, que esté autorizado por industria como taller mecánico, que tenga diferentes contratos con gestores de residuos. Tiene que tener un contrato con distintos gestores de residuos en relación con los distintos residuos que produce. Por ejemplo, para cristales, para neumáticos, para el aceite usado, para los residuos de pintura, los cotones de limpieza, disolventes, etc. Y, bueno, en este caso, pues bueno, lo ha tenido, lo tiene bien el taller. Está bastante bien. Está limpio y la única... Hemos visto una pequeña incidencia, pero, bueno, que no es culpa del señor porque la parte de donde almacenan el aceite usado por legislación debería estar techado y no lo tiene techado. Pero, bueno, no se observa ningún derrame en el suelo y el suelo está encementado y cada uno en un bidón y debidamente identificado. Entonces, bueno, no es un tema denunciable en este caso. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, somos del Seprona. Sí. Venimos a mirar la planta y hacer una inspección de residuos. Está el dueño o el encargado o alguien por aquí. Venimos a hacer una inspección sobre la gestión de los residuos porque esto es una planta de reciclaje, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me puede decir qué reciben aquí, qué tipo de residuos reciben principalmente? Y principalmente recogemos RTD, residuos de la construcción y emolección, escombros, y plástico industrial, ¿sabes? Guaruminosos, de todo un poco. Muy bien. Cartón, ¿sabes? Por lo que se ve, bastante, ¿no? Sí, sí. El volumen es grande. Sí, sí. Si me permite, voy a sentarme un segundo. Sí, hombre. Vamos a mirar algo de documentación de la empresa. ¿Tiene por aquí la licencia de apertura? Sí. Sí. Seleccionados por calidad, ¿vale? Sí, sí, sí. Viene, ves cómo viene el material, aquel cartón que viene con plástico, fleces y tal, eso todo lo separamos. ¿Y cómo lo separan? ¿A mano? A mano, a mano. ¿A mano esto, a mano todo? Aquí patrullando por el campo nos hemos encontrado desafortunadamente con un vertido con varios tipos de residuos. Algunos ya se han quemado y ha caído agua encima y esto pues ha ocasionado por alguna persona que en lugar de cumplir con su obligación que sería llevar estos residuos a una planta de reciclaje o ponerlos en un volumen pequeño a disposición del ayuntamiento para que hagan la gestión correcta pues ha optado por la manera más fácil en abandonarlo en el campo y con lo cual pues esta acción es sancionable y puede llevarle aparejada a un importante perjuicio económico en el caso de que podamos descubrir quién fue el autor de estos hechos. La unidad GEAS es la unidad de rescate de buceo dentro de la Guardia Civil sus siglas son un grupo de especialistas en actividades subacuáticas y de los muchos cometidos por los cuales se nos conoce la búsqueda y recuperación de personas o objetos en medio acuático donde sea susceptible de emplear un equipo autónomo de buceo. Somos policía judicial subacuática por lo tanto trabajamos en la investigación de crímenes que hayan sucedido trabajamos conjuntamente con seprona en todo lo relacionado a protección de la naturaleza vertidos y tenemos un despliegue por todo el territorio español prácticamente hay un grupo por comunidad autónoma excepto la comunidad de Cataluña que tiene dos grupos o el caso de Andalucía que tiene cuatro la unidad está al mando de un coronel actualmente hay un capitán jefe del gruceas que es el grupo central de Madrid y luego el resto de los grupos lo componen una medida de ocho a nueve hombres por unidad al mando de un cabo un sargento y siete o ocho guardias en el caso nuestro somos el grupo de Castilla y León con sede en Valladolid y al mando del general jefe de la doce zona de Castilla y León trabajamos en pantanos trabajamos en ríos trabajamos en pozas en charcas en lagos por supuesto en el mar territorial donde España ejerce jurisdicción todos esos campos de trabajo donde solemos trabajar en cuevas sumergidas tanto de interior como las que hay en la costa ese es nuestro campo en el caso de hoy dentro de nuestro plan de instrucción que marca la unidad central hay una serie de prácticas que venimos haciendo durante todo el año y en diferentes escenarios para conocer todos los lugares donde sea susceptible que podamos intervenir en este caso hemos venido a provincia de León al pantano de barrios de luna que es lo que vamos a hacer vamos a hacer una inmersión a 30 metros y para ello vamos a emplear la técnica de una filier lastrada para que los buceadores se vayan guiando a través de esa filier vamos a permanecer 30 minutos en el fondo posiblemente hagamos alguna para descompresión con ayuda de oxígeno para poder acortar la descompresión y lo que sí se va a simular es la búsqueda de algo de algo que supuestamente está en el pantano o alguien que ha desaparecido o alguien que ha arrojado o se ha hundido por ejemplo un velero como estamos viendo aquí que hay mucha actividad en la náutica pues ahora están preparando su equipo individual que consiste de una botella de aire comprimido un chaleco de flotabilidad luego sacarán el traje que en este caso será un traje seco debido a las aguas tan gélidas y el resto de material como se puede observar aquí las aletas guantes capucha focos para ver debajo del agua hay que tener en cuenta que aquí a partir de 10-15 metros se pierde la luz máscara y demás utensilios para poder bucear mientras ellos están montando su equipo verificando que todo está bien yo comprobaré que no hay ningún defecto en reguladores pérdidas chaleco botellas y mientras lo que se hace es rellenar la hoja de inmersión con los cálculos de la inmersión tienen que tener la profundidad a la que van a trabajar el tiempo máximo si va a haber una parada de descompresión o no y todo ello se hace durante previamente antes de la inmersión se rellena una hoja que luego ellos previamente firmarán y se retabulará con las tablas en este caso unas tablas que son las oficiales para nosotros y ahora lo que estamos preparando es el equipo colectivo es el equipo que todo el mundo puede usar y que en este caso es una maniobra para poder buscar algo o alguien debajo del agua es una herramienta súper útil que nos va a facilitar el poder encontrar alguien debajo del agua del pantano ya que no hay visibilidad vamos a observar en qué consiste ellos lo que están haciendo es desliando una bobina de un cabo lastrado que tiene un alma de plomo con lo cual se va a ir al fondo a través de unas bollas y unos fondeos lo que vamos a hacer es montar una línea por la cual los buceadores debajo van a ir buceando y esa es la guía de los buceadores evidentemente no van a ver mucho porque tendrán que ir palpando para localizar lo que haya en el fondo del pantano pero al menos tienen una guía que es esa filia en la estrada las aguas aquí son muy frías son trajes secos que no entra el agua y permiten llevar una prenda interior caliente en su interior es importante que cuellos y manguitos estén bien colocados porque si no entraría agua en el traje y ya la función de traje seco ya no la cumple ahora poco a poco se irán colocando plomos botella a la espalda con el chaleco y reguladores y luego se irían equipando con el resto del equipo el casco con las luces aletas máscaras etcétera eso es una boya de señalización si ellos en un momento dado se perdieran para señalizar dónde están a medida que van subiendo inflarían esa boya vale para hacer sus descompresiones y para señalizar dónde están o si acaso se salen del campo de búsqueda esa señal que están haciendo los buceadores es la señal de ok pero es en superficie esto en invierno es mucho más duro porque entras entras al agua con frío porque aquí hay menos tres menos cuatro grados de temperatura ya entras con frío y en la inmersión vas a perder muchas calorías y cuando sales muchas veces a los buceadores hay que ayudarles a quitarse el equipo porque los dedos casi ni lo sienten el agua está prácticamente a tres grados está cerca de congelarse de hecho en algunas zonas incluso se llega a generar hielo placas de hielo eso en buceo es totalmente buceo extremo y